Dos mujeres fallecieron la madrugada de este martes en un trágico accidente ocurrido en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Rafelina Aracena Adames, de 37 años, y Marisa Almanzar, quienes fallecieron por los fuertes golpes que recibieron al chocar el vehículo en que se desplazaban con una pared en un residencial ubicado en la referida localidad. En el hecho resultaron heridas Wilmery y Paulino Aracena, hija de la conductora, Vanessa Mena Sánchez y Nicauri Fernández, quienes se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad. Duraron muchísimo rato a poderla sacar y las otras la sacaron de una vez. Pero las otras estaban muertas y ya se quedaron atrapadas de ella dentro de ella. Ellas no estaban muertas todavía, o sea, de las dos que había, porque una se murió adentro, fue ahí no podés salir, tú sabes, porque era muy goide, no la podían sacar, pero la otra de que la sacaron, ella respiraba bien, pero después... Lamentablemente fue un accidente pastal, donde ella y su compañera perdieron la vida, luego de ahí volvió otra vez a buscar su hermana a la casa ya, y según me dicen, hay dos muertos, hasta que yo tengo conocimiento. Me dicen que fue frente a la zona franca, el accidente, no tengo más conocimiento de los casos, y estamos aquí haciendo la labor de que hay que hacer. Según los lugareños, el irreferido vehículo se desplazaba a alta velocidad al momento del accidente. El vehículo accidentado se encuentra en la División Nordeste de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco